Bienvenido a otro video más, yo soy Fushikina Katariti Y hoy te vengo a contar acerca de qué son los Gunpla Sin duda alguna, el plástico es de los mejores inventos del hombre Y debido a que es un material muy flexible y duradero, se crean muchas cosas Y una de esas cosas son los Gunplas Los Gunplas son una línea de figuras de plástico y modelismo producidas por Bandai Estas son figuras basadas en una serie de televisión llamada Gundam del año de 1979 La cual en el futuro se convertiría en una gran franquicia Pero eso es material para otro video Si quieres un video, propongo una meta de 10 likes y hago un video de eso Bueno, como decía, son figuras basadas en esta serie famosa A principios de los años 80 decidieron comercializar unas figuras de la serie Gundam Su popularidad aumentó en 1990 y a inicios de los 2000 Cuando la franquicia se dio a conocer en el mundo El nombre Gunpla hacía referencia a la actividad de construir los modelos Más que en los propios modelos en sí Escrito en inglés Gundam Plastic Model Así que en teoría vendrían siendo un hobby Guión arte guión coleccionismo Ya que la figura viene desarmada y en unas placas En las que con una pinza o cortador Las quitas del plástico o runners Y embonan entre sí De manera que terminas armando al robot a escala Pero tal vez te preguntas ¿Qué es lo que hace especial a este pedazo de plástico? Verás, al ser plástico El cual es un material tan flexible, barato y duradero Esto hace que la producción sea barate Y además de como no usan pintura A no ser de que tú los quieras pintar Pero ese es otro rollo Al no usar pintura Solo se juega con los colores de las piezas de plástico Y por último Te preguntarás ¿Cómo le hacen para darle diseño a los ojos? Y entre otras cosas Simple Calcomanías o stickers Y no los de Whatsapp Estas simples cosas Hacen que las piezas de plástico o Gunpla Sean baratas Y con gran cantidad de esculpido Además De que puedes pintarlos como quieras Hacen que sean Increíbles piezas de colección Y que las puedas personalizar Hace que Uno No se iguala a otro Incluso Hasta en la forma de cortar el plástico Pero si tú eres de esas personas exigentes Que desean una mayor calidad O que sean más grandes Hay diferentes escalas y grados Divididos Llamados grades Que sería en inglés Y también van aumentando su dificultad En virtud del tamaño y calidad Estas están clasificadas en Los No Great Siendo los primeros No estaban muy definidos la manera de hacerlos Son de 1980 Los High Great Primera serie de calidad superior Y son de una escala de 1 en 144 Esto significa que si tuviera 144 de esas piecitas Juntas Harían a uno de tamaño real Estos serían los ideales Si quieres comenzar a experimentar Con esto del modelismo Y también Los más sencillos de armar Salieron a partir de 1990 Los Master Great De calidad superior a la anteriormente mencionada Cuenta con mecánica interna integralmente Modelada a una escala de 1 en 100 Y salieron a partir de 1995 O sea 5 años después Los Perfect Great Una gama técnicamente más avanzada De 1 en 60 Salieron a partir de 1998 Los X Model Serie enfocada especialmente en vehículos y aeronaves Y salieron a partir del año 2001 Los UC Hard Graph Serie orientada a modelistas experimentados Y salieron a partir del año 2006 Los Speed Great Robots prepintados a una escala pequeña Y salieron a partir del 2007 Los Megasize Salieron con una escala de 1 en 48 Y a partir del año 2009 Los Real Great Tienen similitudes con los Master Great En su esqueleto interno Sin embargo Tienen una escala de 1 en 144 Como los High Great Claro está Que su clasificación Es mucho más compleja Y tienen mucho más cosas Para esas que son las principales Incluso Son tan famosos Que se creó en Japón Un Gundam tamaño real Lo cual es enorme Alcanzando una altura Alrededor de 18 metros de alto Y si fuera poco Resulta que se hacen torneos de modelismo En el que mejor trabajo gana Lo curioso Es que participan Personas de alrededor del mundo Ahora Los Gunplas Vienen en cajas Y en la parte superior Indica de que Great Die escala son Las cajas No tienen mucha ciencia Pero lo de adentro Es más interesante Ya que viene un manual En donde te explica Cómo armar la figura Paso a paso Y los llamados Runners Estos son muy parecidos A los Lego Ya que tienes que seguir Una serie de instrucciones Para armar algo Además de Básicamente Te puedes sentir familiarizado Si ya has armado uno antes Ahora Estos pequeños Son muy difíciles de conseguir Ya que no es tan sencillo Como ir a una tienda Y comprarlo así como así Pero existe algo llamado internet Que ahí Sí que es más fácil Conseguir lo que buscas Al menos así fue Como conseguí los míos Y ya una vez Que los recibas Es momento De abrirlos Y armarlos Eso sería Básicamente todo Y lo mejor Es que Como son tan baratos Que pueden llegar A costar De 200 A 4 mil pesos Más envío Claro está De que También Depende de Cómo busques Y lo que quieres Pero Claro Estos no están sujetos A una sola franquicia Ya que también Puedes encontrar Figuras de Dragon Ball Neon Genesis Evangelion Etcétera Así que Para concluir Los Gumplas Son piezas de arte Que pueden servir Para referencias Si eres un artista Así que Son más que Simples juguetes De armar para niños Si te gustó el video No te olvides De dejar tu like Suscribirte Si quieres Que lleguemos A la meta Y De seguirme En mis redes sociales Como Twitter O Facebook Y suscribirte Para más contenido Este ha sido Fushigina Katarite Sayonara